Hola, bienvenidos una vez más a su curso de atención al cliente, servicio y atención al cliente. Sí, estamos nosotros enfocándonos a querer dar un excelente servicio al cliente, como dijimos en los videos anteriores. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es el enfoque después de la venta. Muchos empresas obvian este tipo de acción, es decir, que el cliente compró y hasta ahí nomás llegó. Simplemente lo que hacen después es agregarlos a su base de datos, si es que usan base de datos, y mandarles propuestas de otros productos al correo electrónico o al WhatsApp o de repente un mensaje de texto, si es que usan eso, porque la mayoría no lo usan. La mayoría no da seguimiento después de la venta. Es un grave error. ¿Por qué? Porque de ese seguimiento nosotros podemos transformarnos, transformar al cliente en un recomendador, es decir, en un vendedor sin que nosotros tengamos que pagarle nada. ¿Sí? Y es una de las publicidades, como decíamos en videos anteriores, la mejor publicidad que existe es la de boca en boca. Ahora bien, aparte de eso, hacemos que el cliente pues quede satisfecho, si tiene algún problema y le ayudamos a solucionarlo, y ahí el cliente va a sentir que no solamente lo utilizamos, es decir, solamente para generar una venta, sino que estamos pendientes de su necesidad y queremos que le vaya bien y que pueda lograr el objetivo por el cual compró el producto o servicio. Entonces, número uno, hacemos que el cliente sea un recomendador nato, es decir, un vendedor de parte de la empresa, boca en boca, esté contento y comience a promocionarnos con sus otros amigos, familiares y conocidos, ¿verdad? Número uno. Número dos, hacer una compra recurrente, es decir, el cliente le gustó bastante y comienza a comprar y comienza a generarse un ciclo de consumo regular, es decir, que comienza a comprar, a comprar, a comprar, y esa es la idea de este tipo de servicio. ¿Ok? Ahora bien, la parte del servicio post-venta es tan crucial que de esa manera nosotros podemos empezar a fidelizar a nuestros clientes, ¿sí? Ahora bien, acordémonos que cuesta diez veces más hacer un cliente nuevo que mantener uno que ya está, ¿y por qué no fidelizarlo? Y este es el paso número uno para poder fidelizar al cliente, es decir, darle un servicio post-venta. Esa es la idea, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la fidelización a los clientes y lograr una post-venta eficiente? Bueno, lo acabo de decir. ¿Por qué razón? Porque cuesta diez veces más generar un cliente nuevo que mantener el que ya está. Y si tenemos clientes fidelizados, eso simplemente, eso nos va a ayudar a que crezcan nuestros niveles de venta. Solo hay dos maneras de que las ventas crezcan. Número uno, que los clientes actuales compren más. Y número dos, tener nuevos clientes, ¿sí? Tener nuevos clientes. Ahora bien, la idea de tener clientes fieles, la mayor cantidad de clientes fieles que nosotros podamos, ¿cuál es la idea de todo eso? Bueno, número uno, que las ventas puedan subir, incrementarse. Y número dos, que cuanto más esté contento el cliente, más nos va a recomendar. Más va a tener una buena imagen de parte de la empresa. Más vamos a tener clientes fieles que van a comprar recurrentemente, van a aumentar la cantidad de ventas que nosotros podamos hacer mes tras mes. Y esa es la idea de todo esto. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño modelo, que es el modelo básicamente de lo que es el servicio al cliente. El primer contacto con el cliente que es crucial. Los primeros 30 segundos de contacto con cualquier parte de la empresa con el cliente es súper crucial. Y aquí no solamente estamos hablando de el primer contacto, no necesariamente tiene que ser el contacto que llega a la empresa. Puede ser por Facebook, el contacto con las redes sociales, el contacto con la página web. Puede ser el primer contacto con la empresa, porque muchas veces, ¿qué es lo que hace la gente? Googlea. Se mete a Google a buscar la empresa, ¿qué es lo primero que le aparece ahí? Ese puede ser el primer contacto. No necesariamente también cuando llegue a la empresa, sino que el contacto con las redes sociales. ¿Cómo están mis redes sociales? ¿Qué tal bien estoy haciendo mi marketing digital? Todo eso incluye en el primer contacto con el cliente. Es decir, si de repente mi red social está toda descuidada, ¿cuál va a ser la imagen que el cliente va a tener, el cliente va a tener de mi empresa? ¿Sí? Por eso es tan crucial todos esos detalles. Los primeros contactos con el cliente, porque la mayoría de clientes lo que hacen es irse a internet, redes sociales, páginas web, Google, etcétera, ¿verdad? Para ver qué es lo que hace la empresa, qué es lo que vende la empresa, etcétera. Y luego está la parte física, ¿verdad? Si es que no hace una llamada y hace un pedido por medio de WhatsApp o por medio de una llamada. De ahí viene lo que es el proceso de la venta en sí. El cliente compra y todo. Y luego el servicio postventa. Ahora bien, ahora en este video vamos a aprender cómo elaborar una estrategia de postventa. Y vamos a hablar de cinco claves para elaborar una estrategia de postventa eficaz. La primera es, haz un seguimiento y mantén el contacto con el cliente. Obviamente, número uno, después de haber que el cliente haya comprado, hacer un seguimiento. De alguna manera. ¿Sí? De alguna manera. Si fuese en forma presencial, ya sea por llamada o de alguna manera poderlo visitar, sería fantástico. Pero no todas las empresas y no todos los sistemas de venta, pues, se da para eso. Pero sí ponerse en contacto con el cliente, ya sea por un WhatsApp, por un correo electrónico, de alguna manera. ¿Ok? Para poder identificar cuáles son aquellos puntos que el cliente, que nosotros podríamos mejorar en la satisfacción del cliente. Porque esa es la idea. Como decían los videos anteriores, la mayor parte de clientes insatisfechos es por el mal uso del producto. ¿Sí? Por el mal uso del producto. Si nosotros le enseñamos al cliente cómo usarlo bien, el cliente va a quedar contento y satisfecho. ¿Ok? Ahora bien, número dos, crear un programa de fidelización. Esto es vital. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de empresas no lo tienen. Y como dijimos, queremos clientes más fidelizados. Es decir, que clientes nos compren más, recomienden nuestros productos porque a la empresa le conviene. Va a obtener más utilidad, más ventas y menos costos, menos gastos de venta. ¿Por qué? Porque el cliente lo va a hacer todo por nosotros. Número tres, informa a tus clientes sobre lanzamientos y sugerencias. Es decir, no solo dejarlos aventados, ¿verdad? Ok, ya hicimos el servicio post-venta, el cliente quedó contento y se acabó. No. Es de mantener ese contacto con el cliente. Es decir, si de repente surgen nuevas promociones o de repente hay algo que le puede interesar, mandarle un correo electrónico, mandarle un WhatsApp, hacerle una llamada, etcétera, ¿verdad? Para mantenerlo informado sobre los lanzamientos que le pueden interesar. Número cuatro, enviarle regalos en fechas especiales. ¿Qué regalos pueden ser? Bueno, desde muestras, este producto con un porcentaje de descuento especial solo para él, por ser la fecha del cumpleaños, del aniversario, etcétera, ¿verdad? Todos esos datos nosotros tenemos que manejarlo en el archivo del cliente, ¿sí? Cada cliente tiene que tener su archivo donde nosotros tenemos que colocar ahí cada cosa importante del cliente. ¿Por qué? Porque mientras mejor conozcamos al cliente, mejor lo vamos a satisfacer. Número cinco, adopta un CRM. ¿Qué es un CRM? Un CRM, es un programa, una aplicación que te ayuda a manejar y administrar tus bases de datos. Hay varios CRM, como por ejemplo está MailChimp, está también ActiveCampaign, está también lo que es HubSpot, que nos ayudan a nosotros a coordinar todo eso. De repente nosotros podemos separar los tipos de clientes. Por ejemplo, los clientes que compraron en marzo, ponerlos en una masa de datos, que es una promoción especial. Los clientes que compraron, por ejemplo, en la sucursal de San Miguel, o en sucursales del interior, en sucursales del centro del país, etcétera. Ahí nos ayuda a administrar todo eso. Y de repente decimos, mandemos una promoción solo para tal sector. Perfectamente con el CRM lo podemos hacer. Y aquí tenemos un pequeño diagrama post-venta, que es una sugerencia que nosotros hacemos. De repente empezamos con la venta, se consigue la información del cliente, es decir, que una vez se cierra la venta, ahí es el momento propicio para obtener la información de nuestro cliente. Números de contacto, correo electrónico, etcétera. De ahí hacemos el primer contacto, del seguimiento con el cliente. Aquí podemos, por ejemplo, tú inicias el contacto. Es decir, nosotros lo iniciamos. ¿Para qué? Para asegurarse que todo vaya bien con la compra. Número uno, después podemos enviar información sobre productos. Y por último, podemos hacerle tips. Es decir, agregar valor. Agregar información de valor que el cliente pueda necesitar. Quizás no necesariamente tenga que ver directamente con el producto, pero sí tenga que ver con algo relacionado con la compra que hizo, ¿verdad? Ahí sí podemos aportar valor. Eso es lo que quiero decir. Aportar valor al cliente. Aportar valor a la compra que hizo. Es decir, nosotros le damos, por ejemplo, si estamos, por decir algo, vendiendo pintura, decirle tips para poder pintar mejor interiores o exteriores. O de repente tips para poder arreglar tu casa de una manera mejor, ¿verdad? Y ahí nosotros aportamos información de valor. El cliente, al tener esa información, vamos a comenzar a generar una fidelización dentro del cliente. También se da la otra situación que el cliente nos puede llegar a contactar. ¿Por qué razón? Porque tiene algún problema. ¿Sí? Entonces, de repente, ¿qué hacemos nosotros? Empezar a generar un diálogo con el cliente para saber cuál es el problema que tiene el cliente y brindarles las diferentes soluciones. Llegar a la solución y generar, pues, el seguimiento necesario a esa solución que nosotros le estamos brindando, ¿verdad? Y en resumen, en resumen, el seguimiento post-venta busca fidelizar a los clientes. ¿Sí? Ese es el objetivo de seguimiento post-venta. Ahora bien, ¿para qué? Para que el cliente no vea que solo lo utilizamos a él para hacer una compra. No, sino que sienta como el negocio un poco más humanizado. Es decir, el de repente ya tiene, la empresa ya tiene una voz, ya tiene una cara, ¿verdad? Otro punto importante es el del seguimiento post-venta que nos ayuda a que los consumidores se den cuenta de que nos preocupamos por ellos, a satisfacer sus necesidades y que valoramos la opinión de los clientes. Porque muchas veces entramos a empresas que dicen, danos opinión y damos la opinión, pero no nos toman en cuenta. ¿Sí? Y el tercer punto muy importante es que los clientes estarán tan contentos con nuestra atención que nos van a recomendar. Y esa es la idea de todo esto, que nosotros convirtamos en fans, no en clientes, fiel, no en clientes, sino que en fans, a nuestros clientes.